Yo nunca vi televisión porque es muy cómodo Yo preferí estudiar mi asalto Pero mi padre que es un loco y vende tres Para mi santo me reunió un televisor Y descubrí un mundo nuevo y fácil Yo he estado en la televisión No necesito amigos que me amen Es la pantalla la que cumple esa función Después un tiempo en un ley me puse feo Con el control ejercitaba solo el reloj No me bañaba y comía porque irías Hasta que un día explotó el televisor Y descubrí un mundo muy complejo Yo he estado en mi imaginación Me reuní la tele a mi viejo Yo soy feliz ahora que con el amor Elwaldo Elfamily El ¡Gracias!